Nueve pacientes permanecen en el Hospital Caristo García debido al incidente del Hotel Zaratoga del pasado viernes. Seis de ellos en la sala de terapia intensiva y tres en la sala de quemado. En el hospital inicialmente se recibieron 30 pacientes. Este fue el dato inicial porque se contaron los fallecidos que entraron al hospital, que fueron 5 fallecidos. Posteriormente hubo otro fallecido que ya fue en el cuerpo guardia del hospital y por lo tanto fueron 6 fallecidos y quedaron 24 pacientes. Estos 24 pacientes, de ellos 12, recibieron tratamiento quirúrgico y se remitieron dos casos al neurológico donde recibieron tratamiento quirúrgico y se remitieron dos casos más, un niño, a Juan Manuel Márquez y otro paciente que fue a la clínica Sila García después de su tratamiento inicial aquí, que además estuvo bajo ventilación mecánica asistida y posteriormente cuando fue estudiado fue trasladado a la clínica Sila García en condiciones de estabilidad hemodinámica. En el día de hoy permanecen en el hospital 9 pacientes. Ya el resto, la diferencia de esta, ha sido dado de alta, pero de estos 9 pacientes, 3 de ellos se encuentran en la sala de quemado con lesiones leves moderadas y 6 pacientes se encuentran en la sala de terapia intensiva. En la sala de terapia intensiva nosotros tenemos 6 pacientes, como lo expliqué, de estos 6 pacientes tenemos 2 pacientes que están bajo ventilación mecánica asistida y que están reportados de críticos. Uno de ellos, crítico estable y el otro crítico inestable. En próximas emisiones contaremos sus historias para que usted entienda el sentir de sus familiares y de algunos de los pacientes que confesaron ante nuestras cámaras cómo vivieron ese trágico incidente. Devolvemos la señal a nuestros estudios centrales.